¡Hola gente bonita! Mi nombre es Barda Melido y hoy vamos a hablar sobre la Taumaturga Umbria, un espirro de costo 544 con un efecto que al momento que entra al campo hace una copia a uno de tus propios espirros y lo levanta a tu mano y se convierte en un espirro de costo 111. Bien, si empezamos a analizar bien bien esta carta, este efecto se parece mucho al jerlo por las del sacerdote. Pero no tiene tanta fuerza, en pocas palabras se convierte en una especie de amplificación solitaria. Entonces esta carta se convierte en gran valor para el pícaro porque promueve los combos. En sí, es una carta combo y puede ser utilizada en muchas barajas como por ejemplo el Miracle Road. Cartas como por ejemplo el agente IV-7, te da la oportunidad de hacer más daño en el campo. Cartas como por ejemplo el Subastador Goblin, te da la oportunidad de estar robando cartas y es una de las cartas muy principales para esa baraja porque te da la oportunidad de robar muchas cartas necesarias. Pero no solamente en esa baraja, también tenemos en la baraja tipo Último Aliento, sí, la baraja del Dios Antiguo. Esta carta deja de ser una carta combo y se transforma en una carta soporte para el Dios Antiguo. Cartas como por ejemplo Último Aliento que son muy comunes en Perlas, en esa baraja que es el Charlatán de Entrañas y Tzario. Aunque Tzario se puede usar también en la baraja de Miracle Road, bueno eso sería en otro video o en otra oportunidad de poder hablar con esa carta. Entonces, al usar estas cartas te da la oportunidad de invocarlos otra vez con las estadísticas originales de dichos espíritus. Vale. Entonces, aunque hayamos hablado de estos dos efectos, también está lo que son los gritos de batalla. Pero no todos los gritos de batalla son muy útiles. Cartas como por ejemplo el Draco Azul, que en muchas situaciones necesitas tener las estadísticas para hacer un buen trade. Si le haces esta combinación, esta carta se convierte menos valorada que el mismo Tannos. Pero es muy bueno usarla con cartas de grito de batalla como por ejemplo Reno Jackson, que en muchas situaciones cuando te enfrentas contra un cazador que hace mucho smorg a la cara, Reno Jackson no te da la oportunidad de poder salvarte todo el tiempo. Entonces necesitas una segunda sanación y la Taumaturga apoyará a gran parte para tener esa sanación otra vez al campo. Bien, aquí vamos a hablar sobre lo que es el bucle infinito, que se usa con dos cartas notables. Lo cual, para aquellas personas que no lo saben, el bucle infinito es un recurso infinito. ¿Vale? Y estas dos cartas son Babonse y Edwin Bankriff. Estas dos cartas, más la Taumaturga. Dios Santo, te lo voy a explicar. Debes de tener al Barbaronse, perdón, no sé cómo se pronuncia bien, bien. Y tienes que tener a dos Taumaturgas en la mano en el turno 10. Invocas a la primera Taumaturga, le das a Barbaronse. Invocas a la segunda Taumaturga, le das a la primera Taumaturga. Ahí, termina tu turno, tienes cuatro cartas, dos Barbaronses y dos Taumaturgas. Bien, si tu oponente te destruye en el siguiente turno a tus otros espirros, no hay ningún problema. Aquí, activa el siguiente efecto. Lo que es activar lo mismo, que es al Barbaronse, activar la misma rotación. Luego, invocas a Edwin Bankriff. Con esta combinación, Edwin Bankriff, puede llegar a tener hasta 20 puntos de ataque y de defensa. Estas tiendo a exagerar ese tipo de puntos. Lo cual es increíble, en serio, es increíble. No llegas a perder cartas porque se convierte en algo increíble. En serio, me quedo sin palabras cada vez que lo pienso. Bien, espero que les haya gustado este video. Dame una manita y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!